Yo creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llevó ni a un punto. Entonces ya pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse. La política del Banco de México es autónoma, ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista. ¿Lo comparten? Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico. Porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación, aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, pues es lo ortodoxo. Y habría que pensar en otras acciones, por ejemplo lo que estamos haciendo de apoyar la actividad productiva, de no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, lo que estamos llevando a cabo. Eso no lo hacen, no lo recomiendan el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo. Entonces sí deberían de ocuparse más en impulsar el crecimiento, no solo en el control de inflación. Sin embargo, nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía del Banco de México.